No habrá sueño. Cuatro días, madre. Solo cuatro días. Hola, soy Enrique Urbizu, director de Libertad, y estoy aquí para comentaros una de mis escenas favoritas. Es una serie rodada entera en exteriores naturales, y la presencia del paisaje y de la naturaleza es fundamental para el disfrute de la serie. Y hay una escena de las pocas en que se ve a la protagonista, Lucía La Llanera, sola en el bosque, y en la que se puede apreciar como el miedo y el frío que está pasando, porque su hijo y otro personaje que se ha sumado a su viaje recientemente están recogiendo leña. En esa mujer tan fuerte en el resto de la serie se aprecia la fragilidad, el miedo y su posición esencial en el mundo como madre. En paralelo, el chaval y la chavala que están recogiendo leña para el fuego también disfrutan de una especie de descubrimiento mutuo, cierta chispa de atractivo sexual entre ambos. Y la escena acaba cuando la madre ve que por fin llegan su hijo y la acompañante de nuevo al campamento, la chispita del pedernal prende, y de alguna manera la realidad se transforma en algo menos amenazante. A mí me parece que dice muchas cosas sobre la humanidad de La Llanera y sobre la manera en que la serie cuenta las cosas realmente importantes, que puede que no lo parezcan. Gracias. 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 Gracias.